Las aves tienen diferentes formas de comunicarse, tanto entre ellas como con las otras especies. Una es la voz y otra es el lenguaje corporal. Para saber interpretar qué están queriendo decir los ejemplares con sus posturas del cuerpo, hay que fijarse en las alas, la cabeza y cuello, las patas y las plumas. Comencemos analizando esta imagen, que sería lo más sencillo, sería el grado de amenaza más bajo. Tenemos a un buitre y a un cuervo en frente que parece que le quiere quitar la comida. El buitre, como es más grande que el cuervo, en este caso ni ha elevado el cuello, ni lo ha estirado, ni ha levantado las patas, ni ha erizado las plumas del dorso y no ha abierto las alas, porque ya sabe que es mucho más grande que el cuervo. No necesita aparentarse es más grande, ni amenazar en un grado máximo. Simplemente, como se ve en la imagen, ha abierto el pico, para darle un aviso al cuervo de que si se arrima le podrá picar. En esta imagen, tenemos dos buitres y carroña debajo de uno de ellos. Estamos empezando a ver cómo aumenta el grado de amenaza del buitre de la derecha, porque está extendiendo el cuello hacia adelante, estirándolo, y está erizando las plumas del dorso. Ya está avisando al otro buitre de que esa comida es de él. Es una amenaza de un grado bajo todavía, porque ni ha abierto las alas, para aparentarse es más grande, y para cubrir la comida, ni está elevando las patas, ni está elevando el cuello. Aquí, en esta escena, observamos a un buitre que lleva el cuello un poquitín estirado, pero la cabeza hacia atrás, simplemente es por la posición de andar. Las patas están andando con ellas, no las está elevando. Las alas están cerradas y las plumas están casi casi nada erizadas. Por lo tanto, se está aproximando sin amenazar. En esta siguiente escena, vemos cómo las plumas del dorso están empezando a elevarse, se están erizando. La cabeza se va agachando más y el cuello se va estirando más. El grado de amenaza mientras se está arrimando a otros congéneres va aumentando. Una vez que llega a la carroña, sigue subiendo el nivel de protección de la comida. Como vemos, las plumas del dorso todavía se han erizado mucho más. También se han erizado las plumas de la base del cuello. Y el cuello y la cabeza están prácticamente totalmente estiradas, con la cabeza y el pico dirigiéndose hacia el otro ejemplar. O sea que el nivel de aviso ha aumentado un poquitín más. En esta imagen vemos a un buitre con el cuello totalmente estirado, apuntando un poco con la cabeza hacia abajo. Está comenzando a abrir las alas. Las plumas del dorso están totalmente erizadas y van dando, elevando las patas de forma exagerada. Con esta gestualización y este lenguaje corporal, está diciendo que va totalmente decidido a quitar la comida a los que tienen delante. Es un grado de amenaza prácticamente máximo. Faltaría un poco de abrir más las alas. Por lo que la siguiente escena, a ese lenguaje corporal, ya sería abrir las alas y atacar hacia adelante con las patas elevadas y el cuello estirado y la cabeza dirigiéndose hacia sus congéneres. Utilizan mucho las patas, dando golpes en el pecho normalmente a sus congéneres, para apartarles de las carroñas. Pero no son garras perensiles, no pueden apretar y las uñas son totalmente romas. Los ataques y escarceos que tienen los buitres no provocan heridas graves entre ellos, simplemente el grado de hambre hace que tengan más agresividad a ese ejemplar y aparte a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!